A mí lo que me tienen es hartita, pero mucho, que se han pasado de hacerme pruebas, que me mandan hasta la psicóloga del FBI que me mira de un raro que yo creo que la gusto y todo, que están empeñados en que tengo un trauma, aunque luego la sorpresa me la ha dado mi jefe Broils, que dice que los de arriba no se creen que yo sea yo, pues que me dejen un momentito a solas con ellos que se van a enterar de que si lo soy, y que resulta que ahora mi hermana sigue casada con su marido y además tienen otro hijo, ahí si que me han dejado atontada, que fuerte que fuerte, menos mal que tengo a mi cari para que me consuele, que me tiene preparada la cena y una copita de vino, que es muy atento mi cari, y me dice que no pasa nada, que me tome las vacaciones, que podemos irnos a Vermont que está muy bonito, claro, como lo voy a pagar yo que él no tiene ni un centavito triste pues aprovecha para pedir ya que puede, que ahora desde que vivimos juntos no gasta ni para pasta de dientes, pero no me importa, que yo quiero mucho a mi cari aunque me deje plantada para irse con Lincoln y no me den ni un besito de despedida. Eso si, me llama para sacarme información como si yo fuera la telefónica, que quería saber donde vivía el tipo ese de la otra línea temporal. Pues como que yo no me iba a quedar atrás, que como dice mi titanina soy una cabezona así que me he presentado allí toda dispuesta a investigar, que mi cari se ha quedado pasmado pero por poco tiempo que ya sabe que yo soy así de impulsiva. Y Lincoln se ha puesto a regañarme pero le he echado una miradita de las mías y se ha callado, o sea como que así está más guapo. Y dentro de la casa se ha puesto a hablarme de cosas raras que si no se quede tomar café o algo así, pero como no lo recuerdo como que me da lo mismo, y claro con tanta charla nos ha atacado el monstruo feo ese, aunque la peor parte se la ha llevado Lincoln, menos mal, porque ya no me pasa todo a mi, que descansito oyes. Así que como mi compañerito está herido me he puesto a investigar con mi cari, que lo hacemos muy bien los dos y claro hemos ido a ver a un señor bajito que no lo recordaba muy bien, pero como mi cari decía que si pues si le conocía, y que el señor bajito se ha puesto a ligar conmigo pero o sea no, que yo ya tengo mi cari, y que luego lo ha intentado hacer otra vez, y como que me ha parecido que mi cari se ha puesto de mala uva, pues que tenga cuidado que mi cari es muy cari. Por cierto hablando de Titanina, que por ahora sigue siendo mi tita, parecía un poco cabreada conmigo cuando la he visitado, pues no sé por qué, si yo soy buena persona. Y luego Walter ha descubierto que los bichos feos se alimentaban de grasa de las liposucciones, pues nada como que había que pedir refuerzos y Broil se iba a enterar de que yo estaba trabajando en el caso, pues no me he cortado ni un pelo y he llamado yo a mi jefe, que soy así de resuelta, pero claro no he podido ir a capturar al malo, así que me he quedado pensando en el laboratorio, que también se me da muy bien y he tenido una revelación, así por las buenas, y que los puercospines son nocturnos, si es que soy alucinante, y claro así he salvado yo el día aunque le dijese a Astrid que fuese ella quien llamase a Lincoln por radio que el muy ceporro no contestaba, pero mi cari si, que es muy atento. Y al final después de ir de visita al hospital hemos ido al laboratorio, y mi cari se ha puesto a jugar con todos los juguetes de Walter y ni caso me ha hecho y Broil se ha venido a decirme lo que ya sabía yo que soy buena que te pasa así que si no estoy yo como que no se pueden atar ni los cordones de los zapatos y claro que me ha dicho que puedo volver que me he puesto más contenta que unas castañuelas y he ido corriendo a decírselo a mi cari, que lo vamos a celebrar por todo lo alto.